Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 9 de Enero recordaremos a San Eulogio de Córdoba Significado del nombre Eulogio que habla bien A este gran apóstol de la iglesia Mozarabet Que vive en la capital de los sarracenos de España En el siglo IX Le cortan la cabeza a comienzos del mes de Enero del año 859 Su fidelidad a Jesucristo y a la iglesia Su constante defensa al depósito de la fe Son dignos de admiración Su frase favorita Si quieres que tu oración vuele hacia Dios Ponle dos alas El ayuno y la limosna Frase esta digna De un programa de vida espiritual San Eulogio Ruega por nosotros La Iglesia de Jesucristo y a la iglesia Pero si quieres que yo Y, por lo menos, Ella, Nadeus Mi Lubbijo Fidelidad a la iglesia Gracias.